Un gusto de presentar a Javier Mazzarella, Country Manager de DPD Argentina. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Bien, bien. Por suerte, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Aparte, bueno, siempre a esta hora, terminando el día, que los empresarios se queden para ayudarnos a seguir dando herramientas, está buenísimo. Muchísimas gracias. Por favor. DPD Argentina es Alianza Estratégica de Tasa Logística. ¿No? Y GeoPost. Exactamente. Es un joint venture entre el grupo Tasa Logística, que es un operador logístico nacional, que tiene presencia en el país hace más de 85 años, dedicado a la logística, a las soluciones integrales para las empresas. Y GeoPost es parte del correo postal francés del grupo LaPost. Ellos, como correo postal de Francia, se dedicaban a lo que es el envío de cartas. Y vieron que a finales de los 80, a principios de los 90, empezaba a decaer la cantidad de cartas que uno enviaba y recibía por día. Así que generaron esta unidad de negocio dedicada a la paquetería, con muchísima anticipación antes del boom de lo que es la última milla, lo cual les permitió estar con presencia en el mercado desde el inicio del negocio. Muy bueno, muy bueno. Sabés que había leído que la empresa que ha fundado hace más de 80 años, o sea, hay un recorrido más que interesante, han pasado por todo. Han pasado por todo. Sí, sí. Tasa está fundada hace más de 85 años por la familia Ader, así que en Argentina, operar en Argentina durante 85 años y hacerlo de manera exitosa, porque fue siempre creciendo, es la verdad un honor y un lujo, ¿no? La verdad muy bien gestionado y manejado en este crecimiento continuo. Por ejemplo, en plena pandemia, en una época que era muy difícil hacer negocios, Tasa compró la división doméstica de Google Live en Argentina, por lo cual esto demuestra que a veces en los momentos de crisis se ven oportunidades para poder seguir ampliando los negocios. Sí, sí. Aparte, el tema de, bueno, al ser una empresa con tanta experiencia, no hay tanto recorrido, cuando aparecieron los mercados libres, todo lo que es marketplace, la entrega, y bueno, y esto que hablabas al principio de logística de última milla, ¿cómo se fueron ayornando, no? Se tuvieron que ir siempre modernizando y estar en un proceso de mejora continua para no quedarse atrás en el mercado y poder seguir creciendo. O sea que esto, y bueno, y la pandemia, seguramente, más allá de esta oportunidad de comprar una compañía, lo que fuere, también para ese tipo de negocios fueron parte de los superhéroes, ¿viste? Como las empresas, nosotros en un programa de radio hablábamos que los superhéroes de momento eran las empresas de telecomunicaciones, las de internet, porque bueno, si no teníamos internet, no teníamos teléfono, todo, y cable, hubiéramos estado todos arruinados. Y otra, muy importante, era la parte logística, ¿no? Más allá de policía, bomberos, salud, pero lo que estamos hablando del sector privado. Sí, 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 tal cual. Cambió muchísimo la logística en estos últimos años, de una logística más tradicional, de envío, de lo que se podría llamar cambio completo, a grandes retailers, a grandes hiperesupermercados. Hoy en día está migrando el consumo a la paquetería, a la última milla, al envío a domicilio. Y bueno, también durante la pandemia nos tocó la distribución de alimentos, particularmente, no frenar, trabajar durante toda la pandemia, por lo cual fue un periodo distinto, nuevo, donde no era fácil operar, había aptitudes propias del contexto internacional, pero habiéndolo pasado, ahora muy contentos de haber, de nuestro lado, contribuido con que lleguen los alimentos a los distintos puntos del país. Claro, ¿y cómo la parte de Geopost en Argentina, cómo la trabajan? Geopost, bueno, como te decía, DPD Argentina, yo invento un entretaz y Geopost. Geopost es uno de los accionistas, que es el correo francés, por lo cual ellos tienen el deseo de ser líderes en la región, líderes en la TAM, les embarcaron en Brasil hace cinco años, con la compra de Jack Locke, y en cinco años se ha multiplicado por siete el volumen de negocios. Y ahora, bueno, a través de TASA, en este Inventure haciendo DPD Argentina, y también con miras a las principales economías de la TAM, México, Chile, Colombia y Perú, también deben se embarcar en los próximos años. Claro, pero en Argentina, más allá de ser accionistas, ¿están operando con Geopost o todavía no? Sí, 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 ya estamos operando. DPD Argentina, que es la empresa. Ah, DPD, claro, ellos son accionistas, y DPD es la que representaría a Geopost. Claro, yo no lo tenía como marca a Geopost, pero no tenía como marca postal a eso iba, o sea, sí que está de Francia, pero claro, acá es accionista DPD, entonces representa esta alianza reciente. Exactamente, Geopost es el nombre del holding. En casi todos los países donde opera, se llama DPD. No en todos, ¿no? Por ejemplo, en España la marca es Segur, en Italia es BRT, en Brasil es Jack Locke, pero la mayoría la marca es DPD. Ahí, con el, digamos, el grupo TASA, que tiene más de 200, 2.700 personas, ¿no? O sea, tenés el tema de logística, 1.400 camiones. Entonces, ¿cómo es ser country manager de una operación tan importante y de tener tantos colaboradores metidos? Bueno, no podemos evitar acá generadores, te ven, no hablamos de política ni de grietas, pero al decir 1.400 camiones, tenés sindicato adentro, o sea, sí o sí, y es todo un tema lidiar. Entonces, bueno, vos como responsable, como country manager justamente, digo, ¿cómo es tener la mochila tuya, la mochila de Javier? ¿Cómo es tenerla día a día en el trabajo, porque hay que manejar una operación tan importante con este tipo de alianzas, con alianzas internacionales, pero simplemente parte del grupo, 2.700 colaboradores, 1.400 camiones, o sea, es todo un desafío. Sí, sí, sí. Esos son los números del grupo. Y bueno, una de las, o la mayor parte de los empleados son asociados al gremio de choferes de camiones, al gremio de camioneros. Y bueno, tenemos una relación, como corresponde con ellos, sana, por decirlo de alguna manera, de cumplir con la norma del lado de tasa, de negociar, por lo cual es parte fundamental de la empresa de negociación con camioneros, dado que la mayoría de nuestro personal son afiliados al sindicato. Y es tremendo. Y como hablábamos del proceso de mejora continua, la transformación digital en el tema logístico. Mi empresa, Grupos Generadores, ha trabajado con empresas más pequeñas que la tuya, pero empresa, en fin, de logística, de transporte, y vimos cómo trabajan las aplicaciones, la geolocalización, pymes que invierten y hasta tenían combustible, aceite, empezaron a tener beneficios para el camionero, porque en realidad su aliado estratégico es el transportista. Entonces empezaron a tener volumen, compraron una estación de servicio, tienen su propio combustible cubierta para los camiones y cada vez empezaron a darle más servicio. Y digo, me encantan las pymes, pero bueno, ustedes ya son más grandes con capitales internacionales, pero bueno, el espíritu siempre está. ¿Cómo la tecnología llegó a ustedes y cómo es la innovación en el tema de la logística? O sea, ¿cómo trabajan? Sí, la tecnología, como bien decís, es fundamental para las eficiencias. El grupo TATI, su propio WMS, que es el sistema que maneja todo lo que es el warehouse desde lo que se llama la descarga, empezando en el sistema, con un número de lote, con un vencimiento, con una trazabilidad del producto dentro del centro de distribución. Y bueno, como DPD, obviamente, también es importantísimo la tecnología para el tracking, para ir siguiendo el pedido, tenemos que tener un sistema predictivo con un rango de una hora para avisarle a la persona en la casa de tu paquete va a llegar, por ejemplo, entre las once y media y las dos y media y que pueda tener esa franja horaria que está todo el día esperando, voy viendo el paquete online o también a través de una app que se van a poder descargar los usuarios, los consumidores, poder también direccionar el paquete. Yo lo pido para mi domicilio y me va a llegar, me dijeron que va a llegar mañana y no voy a estar porque me toca ir a la oficina entonces lo cambio de dirección, lo mando a la oficina o pido que lo dejan en el vecino, yo vivo en el primero app pero el vecino de al lado el segundo se me lo recibe, todo eso a través de la tecnología de una app que pueda resolver eso de manera sencilla sin tener que llamar a un call center o sin tener que mandar un mail a nadie, yo creo que la tecnología al servicio de la logística no da mejoras tanto para los operadores como para el consumidor final que es lo que más importa, que el servicio para el consumidor final mejore y la calidad de entrega mejore. Al mejorar la experiencia mejora todo, porque la gente confía, bueno, una de las grandes cosas era eso, cómo hacemos para todo lo que era el B2C, digamos, con el marketplace, cómo hacemos para que las entregas en el día, las entregas en 24 horas, todo lo que antes no existía, siempre comprabas algo, bueno, llega el paquete en 10 días o llega, no sé cuándo, bueno, ahora en el día mismo o todo lo que es la última milla combinada con los otros sistemas, la verdad que es buenísimo, y ustedes, bueno, leí que estaban probando, transformando, haciendo una flota eléctrica, con el tema de paneles orales, con cargadores, todo para colaborar con la, bajar la emisión, obviamente, y por otro lado colaborar con el medio ambiente, entonces, ¿cómo es esta, qué son, camiones eléctricos o camionetas eléctricas, para qué, para qué tipo de logística está apuntado? Son camionetas eléctricas para la distribución urbana, la distribución de la paquetería, de homicidio, son camionetas de dos metros cúbicos, son más chicas, no grandes camiones, con un centro de carga, una estación de carga eléctrica a nuestro centro de distribución, equipado con paneles eléctricos, donde se carga la unidad 100% eléctrica durante la noche, y bueno, y a la mañana sale a distribuir con una autonomía, entiendo que tienen 100 kilómetros más o menos de autonomía, para hacer un recorrido urbano y volver al centro de distribución. Y esto también que mencionaba, Alberto, con esto que mencionaba de la experiencia del usuario, que es importantísimo, un poco la filosofía de DPD, de darle al comprador el poder social central, para mejorar la experiencia. Entonces, que pueda tener predecibilidad, que pueda tener flexibilidad, y también que nos pueda rankear, después de la entrega, rankear el servicio en la aplicación, si fuese satisfactorio, cinco estrellas, un ranking de una a cinco estrellas, para que la experiencia del usuario se vaya retroalimentando con esa puntuación y podamos seguir mejorando. ¿Qué bueno? Leí que DPD tiene como un objetivo mejorar la actividad B2B, o sea, en la República Argentina, o sea, ¿qué es lo que, a qué apuntan? O sea, después podemos hacer un, después le iba a Tincho que nos deje copiados los mails y Whatsapp a nuestro productor, porque podemos hacer un LinkedIn en vivo, que está buenísimo, los vivos en LinkedIn, es otro tipo de audiencia, y es dentro de la plataforma LinkedIn, o sea, que es para el B2B, justamente, es la plataforma por excelencia para hacer cosas B2B, así que un día podemos hacer un vivo ahí, pero contanos cómo es el tema del desarrollo, o qué pretenden mejorar del B2B, o porque están muy enfocados al B2C, o sea, ¿cuál es el desafío? Sí, ahí nosotros ofrecemos los dos servicios, el B2C y el B2B, la paquetería, el mayor volumen de paquetería del B2C es un consumidor final que compra a través de internet, a través del e-commerce, un paquete, y llega a su domicilio o a un punto de retiro, y para el B2B también nosotros pensamos una solución para un comercio que compra, poder llevarle con más flexibilidad a la empresa, con esta previsibilidad, con este poder al usuario de poder cambiar o elegir un punto de retiro, por lo cual nuestra solución abarca ese B2B, y sobre todo también tenemos un servicio adicional que es la logística inversa, la devolución, que hoy en día es un dolor dentro de lo que es la paquetería, tener que devolver un paquete, retirar la etiqueta, coordinar ese retorno, tenemos un sistema donde fácilmente se puede generar esa etiqueta y llevar el paquete a un punto de retiro para que la logística inversa se pueda realizar sin problemas. ¿Cómo está conformado el equipo comercial de ustedes? El área comercial, vamos a hablar de la parte B2B, obviamente no para buscar contactos B2C, porque no existe eso con el marketplace, pero ¿cómo es la parte B2B? Digamos, ¿cómo está conformado? Bueno, tenemos un área comercial formada de K-Account Manager, jefe de ventas y gerentes comerciales, donde se tienen un listado de leaks de clientes a prospectar y bueno, se generan reuniones, se prospectan, se cotiza, se hace una solución integral para cada cliente. Hoy en día, digamos, el grupo tiene cuentas K-Account a nivel mundial, que le hace la logística de muchos países y cuentas locales que se van a prospectar en función de una necesidad y de hacer un servicio, una alternativa más para nuestros clientes. Claro, ¿cómo prospectan justamente? Está buenísimo esto de entender que como es un grupo internacional, hay prospectos, hay leads que te vienen directamente por temas regionales o en cada país donde opere esa empresa, si están ustedes mejor para poder recibir ya al cliente, no lo tienen a buscar, pero cuando salen a buscar, trabajan con marketing interno, con marketing mix, o sea, con una agencia externa y hacen campañas de Google, eventos, todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que realizan de marketing para prospectar justamente esto a las empresas? ¿Qué tipo de empresas buscan? Sí, la verdad todo tipo de empresa que venda por e-commerce es de menos de 50 kilos, que es la reglamentación de Nacom, desde grandes clientes que tengan volúmenes de mil paquetes por día hasta pequeños clientes que tengan pocos envíos por día, todos son clientes potenciales, ahí el rango nuestro cubre todos esos aspectos. Y yendo a lo que preguntaba de marketing, bueno, recientemente hemos hecho un evento de lanzamiento de prensa con muchos medios donde fue el lanzamiento de DPD en Argentina que nos sirvió para este empuje de marketing y bueno, ahora las redes sociales Tinkedin como comentabas que es una plataforma para el B2B muy usada a través de Instagram también de nuestra cuenta de Instagram y luego participaciones en ferias en revistas participando a través de organismos también de cámaras empresarias se hace ahí esa un poco esa prospección de los clientes potenciales. Qué bueno, qué bueno, ahí recién me mandaron WhatsApp los amigos de Be Connected que son auspiciantes de acá, no sé si los conocés de internet inalámbrica y dicen, bueno, presentanos con Javier que le vamos a que pruebe sin cargo nuestro servicio entonces te van a invitar sin cargo después los presento al internet para que tengas conectividad inalámbrica portátil te puedes llevar tu internet en el bolsillo está bueno así que les agradezco a Be Connected y bueno, obviamente Javier te los voy a presentar y te voy a poner en un mail después pero más allá de eso bueno, obviamente al tener como decíamos al principio que eras el country manager o sea, cómo es la visión de acá a dos o tres años que tienen de la compañía porque toda esta la alianza que acaban de comunicar el evento que acaban de hacer todo bueno a qué están apuntando con el crecimiento o el desarrollo de las operaciones de acá en la Argentina Sí de acá a dos años apuntamos a crecer en volumen de negocio captar clientes y poder irnos regionalizando progresivamente hacer un rollout de regionalización hoy en día operamos en Cava y AMBA y GBA1 GBA2 GBA3 todo lo que es AMBA y bueno queremos ofrecer una logística nacional ya este mismo año ir haciendo esa regionalización progresiva y después bueno ir captando share sumar volumen sumar clientes que sería como el plan de los próximos años Claro, claro y cuántos clientes activos tienen ustedes? Y hoy en día activos debemos tener unos empezamos a operar un mes tenemos unos 10 clientes más o menos y bueno ahí con también con muchas con muchos propes dando vuelta a ver si podemos cumplir con nuestro plan interno por lo menos que es ambicioso pero bueno es un lindo desafío Sí, sí, aparte por eso por el crecimiento que traes y el volumen de colaboradores que tienen es súper interesante esto la verdad te agradezco muchísimo Javier pero bueno ahora le decía a Tincho que nos deje en contacto después podemos programar algo para el LinkedIn o te vamos a invitar a uno de los almuerzos de networking que nosotros hacemos no sé si Tincho tiene el mail de él para copiarlos con mi correcto o si no si le podés pasar tu mail ahí por Whatsapp y ya quedamos en contacto pero Javier te quería agradecer muchísimo todo lo que nos diste y bueno y obviamente que sigan los éxitos y que el crecimiento no se detenga Bueno Juan por supuesto gracias a ustedes y por supuesto la disposición para esta futuras eventos y bueno Martín tiene mi mail así que estamos en contacto estamos en contacto por ahí muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado a ser parte del programa por favor un gusto muchísimas gracias bueno estuvimos con Javier Mazarella Country Manager de DPD Argentina hola vamos chau chau chau